¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Hermanos, buenos. Nos levantamos con la noticia de que por fin se va a llevar a cabo el amistoso que se tenía planeado hace algunos días, semanas, la Federación Trinitaria de Fútbol. Los trinitenses sacaron en sus redes sociales que habían amarrado un amistoso con la selección guatemalteca de fútbol. Después de un tiempo, al parecer, se cayó bajo la negociación. Se terminó por disolver el pacto, pero ahora, hoy la Federación Guatemala de Fútbol en sus redes oficiales hace básicamente el anuncio real o oficial, queda firmado, pactado. Federación Guatemala de Fútbol, Guatemala en Estados Unidos 2023, se amarra un amistoso internacional contra una isla que trae muy malos recuerdos a la afición guatemalteca, Trinidad y Tobago. Antes de entrar de lleno con la información, con lo que nos tira la Federación Guatemala de Fútbol, invitarles a que dejen su like, que se suscriban, que nos apoyen para que el canal siga creciendo. Apóyennos, hermanos, repitienten el botón de like. Aquí abajo dejen su comentario, su voz, su voto es primordial, es importantísimo, es vital que nos apoyen, que su voz se haga notar y sobre todo eso, ¿no? Que revienten el botón de like, que se suscriben aquí abajo en sus comentarios si les gusta o no les gusta el amistoso de Selección Guatemala. Repetimos, es el comunicado, Guatemala en Estados Unidos 2023, hashtag Selección Mayor, sostendrá partidos amistosos internacionales en territorio estadounidense previo a Copa Oro. Habíamos por ahí escuchado unos rumores que decían que Guatemala iba a jugar tres partidos amistosos contra Costa Rica, lo iba a jugar en California, iba a jugar contra Venezuela, se decía que también en California, y que tenía ahí tobago también aquí por acá, por Connecticut, por ahí se hablaba, por Connecticut, que puede ser Venezuela, aquí en Filadelfia al parecer que se le tenía de tobago, y en Carson, California, baby, contra el equipo de Costa Rica. Primer partido amistoso, Guatemala contra la treinada de tobago, 11 de junio. Hermanos que viven cerca de Washington, de Maryland, de Delaware, de Nueva York, de New Jersey, marcan el calendario para ir a ver a Selección Guatemala, 11 de junio. Llega un partido amistoso de preparación de vital importancia para Selección Guatemala de fútbol, el 11 de junio, que es domingo, señores, domingo. El partido se va a llevar a cabo allá en la ciudad de Filadelfia, cerca de aquí de nosotros, en el Subaru Park, donde juega el Philadelphia Union, un campo chiquito, muy estrecho ahí, no puedes ni moverte, si alguien se echa un pedo, lo hueles luego, luego. Un estadio, la verdad, no es muy bueno el estadio, la verdad, deja mucho que decir ese estadio, pero va a ser allá, en Filadelfia, el partido, repetimos, aquí está, Guatemala contra la treinada de tobago, yo lo sé que en sus redes sociales, 11 de junio, a las 16 horas, hora de Guatemala, serán las 18 horas, hora de Filadelfia, no, 11 pacífico, puede ser entre las 7, 8, hora de aquí de Estados Unidos, de Filadelfia. Hermanos que están en Pensilvania, ya tienen un partido amistoso, disfrútenlo, véanlo, vayan a apoyar a la selección Guatemala, un partido que obviamente, es algo complicado, miren, porque treinada de tobago se va a enfrentar a Guadalupe, si gana treinada de tobago, se va a enfrentar en CONCACAF, en la Copa Oro, en su mismo grupo. No sé, señores, si se llega a hacer, o no se llega a hacer, 50-50, porque si a Guatemala le toca treinada de tobago, CONCACAF se va a enfrentar, contra Mickey Mouse FC, con alguna selección hipitera, con alguna academia gringa, con la que jugaba la sub-20, no lo sé, puede ser, porque dos son equipos que comparten, repito, el mismo grupo en Copa Oro, no se pueden enfrentar, está por verse, está por verse ahí, en el tema de si realmente va a ser la selección que se va a enfrentar Guatemala, al menos que ya los trinitarios digan, ¿saben qué hermanos? No vamos a pasar, va a ganar Guadalupe, vamos a jugar amistoso, pero está complicado, porque no se pueden enfrentar antes, cuando son mismos rivales de grupo, es el problema que tenemos, porque en la parte de la clasificatoria del grupo, de las preliminares para entrar a Copa Oro, en el repechaje quedó treinada de tobago contra Guadalupe, es lo más probable que sea, pero Guatemala ya lo firmó, ya lo presentó, ya está pactado, posiblemente los boletos se hagan a la venta pronto, vamos a estar ahí, apoyando a Guatemala, obviamente, como siempre, aquí un mexicano en su servilleta, aquí apoyando a Guatemala, ojalá, ojalá que le vaya muy bien, pero es un rival caribeño, va a ser un rival que te vas a enfrentar definitivamente, rumbo al mundial, en las eliminatorias, que siempre es incomodísimo, siempre te saca de tus casillas, esperemos que le vaya muy bien a Guatemala, ¿qué opinan señores? En el Subbaru Paz, repito, marca su calendario, domingo 11 de junio, allá en la ciudad de Filadelfia, está en un río, afuera de la ciudad de Filadelfia, por ahí, esperemos verlos allá hermanos, apoyando a Guatemala, ¿qué opinan? Se espera que caigan otros dos amistosos, que caiga el de Venezuela, y el de Costa Rica, que se habían pactado, vamos a estar informando, pendiente de esta noticia, dejen su like, si no suscríbanse, ¿qué opinan? ¿gana o no gana Guatemala? ¿les gusta o no les gusta? un saludo. Un saludo.